Con el fin de fortalecer la educación del SENA en Nariño, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID y la Organización Internacional para las Migraciones entregaron $33,292 representados en equipos de tecnología para el análisis relacionado con biología y química que se requiere para los programas de formación en dos centros de este departamento. Esta donación hace parte del programa para evitar el reclutamiento de niños y niñas jóvenes. Se busca además apoyar la formación a personas en situación de desplazamiento y vulnerabilidad de esta región del país.